Aunque no me aceptes rosas Quiero encontrar otra manera con la que te pueda enamorar Que mujer tan asombrosa Yo solo anhelo que algún día me brindes una oportunidad Así que no le hablen de amor Ella no quiere enamorarse Su corazón es como un iceberg, no sienten, no Así que no, 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 no Sé de nueve, hay que tú quieres Dime niña, ¿qué es lo que tú quieres? Oh, I just wanna take you anywhere that you like We could go out any day, any night Baby, I'll take it there, take it there Baby, I'll tell if every time we touch You get this kind of rush Baby, say We can go whatever, do whatever Toma mi mano Aunque cierre el club, no te vayas Que se pone mejor el sabor de la noche Te llama, cae en la tentación Acércate, suéltate Cierra los ojos y sigue Aunque cierre el club, no te vayas La seguimos en el calle El nuevo líder Voy buscando una lady Como tú la quiero así Quiero que te enamores Como estoy yo de ti Acá se enviarte flores Y en tu nombre escribir Mil canciones de amores Pa' que pienses en mí Como yo pienso en ti Voy buscando una lady Pa' que pienses en mi